Miguel, bueno, hace cuatro horas que llegaste a Sarmiento, hoy ya en la bicicletaería, ¿todavía no racionás que sos campeón del mundo o lo tomás con mucha naturalidad? Bueno, buenas tardes. La verdad que, como lo decís vos, a lo mejor uno todavía no cae en la dimensión de lo que es ser campeón, ¿no es cierto? De ir a Europa, más un argentino como nosotros, que nos cuesta todo tanto hoy en día, y bueno, y sentirse así en este momento, y como vos lo decís, bueno, he venido acá. Igual te aclaro que hoy no voy a trabajar yo. Bueno, sí, contento por demás. Bueno, el recibimiento y todo eso hace que uno le siga poniendo pira a lo que hace. Miguel, contame un poquitito, porque bueno, uno de acá no lo vivió. Por ahí, uno ve cuando cruzás la meta con las manos al cielo, ¿qué cosas pasaron en ese momento? Estaba Ricardo nada más gritando, me imagino que argentino fuera de imagen, estaría en algún lado. Te querías abrazar con todo el mundo, y bueno, estaban ellos dos, hermano. ¿Qué si te agarraste el teléfono enseguida, llamaste a casa? No, no, porque Cacho estaba transmitiendo en vivo para un grupo, y para un grupo que había formado con las chicas acá en mi casa, ¿no es cierto? Bueno, lo primero que se me cruzó cuando crucé la línea y levanté los brazos y mirar al cielo, fue acordarme de mi viejo. Y bueno, son cosas que a uno siempre le vienen a la mente, que son los que lo trajeron al mundo, los padres, y que me han ayudado toda la vida, ¿no es cierto? A que uno hiciera lo que a uno le gustaba. Por eso, en el primer lugar donde viniste, fue a ofrendarle los trofeos a Tota, que también, bueno, una emoción bárbara en ese momento para todos los que estábamos, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, lo mismo que mi hermano, que hemos vivido toda la vida arriba de una bicicleta, calcula que a veces la gente no puede creer que hace 50 años que estamos practicando este deporte, y yo lo hago como si fuera a lo mejor, o me estreno como si fuera igual que antes, o mejor que antes, trato de hacer las cosas bien, porque, qué sé yo, me gusta estar siempre adelante, y bueno, y si no haces las cosas bien, lamentablemente no lo podés lograr. Astuto, astuto, decía el Tano, y yo me imaginaba que tenía, que te fuiste desde Sarmiento con el mapa de la carrera, que sabías dónde ibas a atacar al primero que saltara, cómo le ibas a plantear la carrera, ¿me equivoco? Tenías un plan de carrera bien trazado. Sí, lo que pasa es que yo ya sabía anteriormente, ya sabía cómo era el circuito, porque habían ido el año pasado uno argentino, a correrlo, y me habían dicho, mirá, es durísimo, es durísimo, porque se larga, para el que sabe, bueno, hay que largar con el plato chico, con la corona chica, porque había una subida al 11% de 3 kilómetros, con un desnivel en un pedacito, y bueno, ya sabíamos que había que estar entre los cinco primeros de bajada de bandera, como decimos nosotros, y bueno, así fue, y bueno, creo que es campeón australiano, hubo uno ahí adelante, que yo no conocía prácticamente a nadie, a ninguno, no conocía, ni sabía cuál era, quién había ganado, quién no había ganado, porque al no tener contacto con el idioma, y bueno, lo que sí que estaba con muchas ganas, llegué bien, salimos a pedalear con Cacho, y le dije, no siento las piernas, apenas habíamos bajado del avión, salimos a pedalear a la hora, y estaba, me sentía muy bien, había hecho las cosas, no 10 puntos como hubiera querido, pero creo que llegué como 8.5, y bueno, las sensaciones que tenía eran buenas, y bueno, sabíamos que había que estar entre los cinco primero, y ir a toda la fuga si querés campeonar. Y ahí había que tener intuición, además del plan de carrera, saber en qué momento, a quién seguir, quién iba a arrancar, estar bien atento para que no se escape ninguno. Sí, sí, apenas movía a alguien, apenas empezaron a mover, yo siempre ahí, mirando entre los cinco primero, pero no dar nada de distancia, porque en una subida perdés 10 metros, y después en la bajada son 25, 30, y cuando la gente es rodadora no es fácil engancharlo. Y cuando nos trasladamos al lunes y pensamos en la de crono, por ahí uno no tiene dimensión, pero lo ganó un holandés, hubo germanos, hubo atriacos, especialistas en esas disciplinas, gente que seguramente tiene muchos labros sobre las espaldas, y bueno, te lograste meter entre todo ese pelotón, si mirás para atrás hay también un montón de europeos que de esos lugares, hay australianos, hay germanos, y bueno, también te pudiste meter en esa, Miguel. Sí, bueno, ahí no voy a decir que estaba mal, pero sí he llegado hasta llorar en la pieza, porque se me rompió la bicicleta en el avión, se rompió el fusible, no había forma de encontrarlo, y bueno, y el último día, el día domingo, encontré una bicicletería al lado del hotel, y bueno, y no había fusible, y no sabía cómo explicarle, y vi una bicicleta que tenían para alquilar, y que me mostrara los que él tenía, y Cacho le tradujo lo que yo quería, y bueno, y ahí, la verdad que se portó, encontré un muchacho que, bueno, arranqué yo y me miraba, y yo le hacía seña con las manos que quería una sierra, y bueno, para fabricar uno, ellos eso no lo tienen en cuenta, porque ellos ponen todo nuevo, ¿no es cierto? Y bueno, y ahí, cuando el muchacho vio lo que yo estaba haciendo, y muy inteligente, bueno, fue hasta la casa en un momento dado, nos dijo que lo esperara, nos quedamos nosotros en la bicicleta, y fue a buscar un torno, un tornito que tenía manual, para hacer un trabajito, que con una lima redonda yo no lo podía hacer bien, y bueno, y lo terminó haciendo él al final, ahí están los videos que Cacho filmaba, y bueno, yo estaba muy desanimado, porque no tenía bicicleta, y argentino no me la podía prestar, y bueno, lo logramos arreglar, y bueno, ahí ya un poco cambié, pero estuve dos días, tres ahí, porque me tenían envuelta, porque si yo hubiera sabido de un primer momento que no me la arreglaban, le hubiera echado mano enseguida, fuimos a una ciudad a 30 kilómetros con el auto a buscarla, y no tenían tampoco, ¿viste? Así que estábamos muy desanimados, porque no sabía, iba a correr igual, pero con la otra bicicleta, que ya es mucha la ventaja. Menos mal que, bueno, vivimos en este país donde todo se arregla, y bueno, sabías cómo hacerlo, y conseguiste esta bicicleta que el muchacho se portó muy bien, y te dio la oportunidad de hacerlo ahí en el taller de él, ¿no? Sí, sí, la verdad que no tengo palabra para agradecerle al muchacho ahí, y no nos quería cobrar, no nos quiso cobrar, le dejamos una propina, porque no era el dueño, era un empleado, y bueno, son cosas que acá seguro no pasarían, digo yo, ¿no? Hoy a la mañana hablábamos en un pasaje con José Luis Acheta, y el gordo nos decía que de cualquier otro, uno imagina que es el broche de ola una carrera deportiva. Conociéndote, sabemos que vas a ir por más, y que, bueno, hay nuevos objetivos. Bueno, no sé, Dios dirá, ¿no es cierto? Seguir compitiendo, voy a seguir compitiendo, mientras yo siempre me dicen cuándo vas a dejar, y yo dije que voy a dejar el día que no tenga ganas. El día que yo veo que no tengo ganas de salir a pedalear, o que es muy sacrificado, no voy a salir, y bueno, más vale que llegue un momento en que tenés que decir no corro más, ¿no es cierto? Pero aparte de eso, no es porque me vaya a pasar a mí, pero te aclaro que ahí había categorías mayores de 80, y largaron más o menos 40 competidores en mayores de 80 años. Es una cosa que si no lo ves, no lo podés creer. Y el mismo circuito que hacíamos nosotros, la misma subida y todo lo mismo. Así que bueno, imaginamos que vas a volver varias veces más. Miguel, un momento de disfrutar, de vivir todo, bueno, lo lindo que te va a pasar en todos estos días, pero también, bueno, de agradecer, hubo mucha gente que se pone, aparte de la familia, que ni hablar, pero bueno, gente que también te acompañó, como Ricardo, bueno, Adolfo y Néstor, acá en la bicicleta, una palabra para todos ellos. Sí, agradecer a toda la gente de Capitán Sarmiento, a todas, porque no me gustaría pecar de decir a uno, fulano, mengano, la familia, vos sabés que es lo principal, que me apoyó, que desde el primer momento, mis hijas son mi fan número uno, como quien dice, y tuve el apoyo, ya te digo, condicional de todo ello, y bueno, fue el empujón para que yo fuera a correr, y agradecerle a toda la gente que hoy se hizo presente, que me demostró, y yo sé como el agente Sarmiento, saben que uno, dentro de todo, es humilde, porque gracias a Dios, mis padres me criaron así. Y que el 10 de septiembre, bueno, podamos vivir una gran fiesta, y que bueno, que todo el ambiente del ciclismo, más allá de la gente de Capitán Sarmiento, todo el ambiente del ciclismo, bueno, esté acá para brindarte el merecido homenaje. Bueno, sí, la verdad que el 10 de septiembre convocamos a la gente que vaya, que va a ver una carrera de primer nivel, porque vienen prácticamente todos los mejores corredores del país, la carrera que tiene récord de corredores en todo el país, de un solo día, así que bueno, esperamos que el público sea presente como todos los años. Felicitaciones, Miguel, bueno, y a disfrutar de todo lo lindo que seguramente en estos días vas a vivir, porque toda la gente de la ciudad, toda la gente del ciclismo, reconoce el gran esfuerzo y el gran logro que ha tenido. Bueno, muchas gracias y hasta cuando usted lo disponga. Gracias.